Y hay quienes vinieron porque dijimos que ahora lo haríamos desnudas. Mostraremos una desnudez creativa porque somos mujeres y no objetos sexuales. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la tarde de este jueves alrededor de 20 mujeres protestaron en ropa interior frente al Palacio de Gobierno. La exigencia fue que se termine con la discriminación hacia la mujer, la igualdad de derechos, además de que se aclaren los feminicidios en el Estado, como el caso de la maestra de la UDG, Imelda Márquez. Los manifestantes marcharon por la Plaza de Liberación gritando consignas en relación a que las mujeres no son objetos sexuales. En la manifestación participaron activistas de Agenda Feminista Jalisco, Comité de América Latina y Caribe por la Defensa de los Derechos de la Mujer y también integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la UDG. ¡De nuestros ovarios! ¡Fueran los rosarios! ¡De nuestros ovarios! Es así como este grupo de mujeres pelea por sus derechos. Con esta manifestación pretenden que las autoridades volteen a verlas. Para Milenio Televisión, Henry Saldaña.